Obes 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. No me evades, et li, et li tu sent. No me evades, ashí, et li, 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 et li. No me evades, et li, 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 et li. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Padre, escucha mi voz Podemos Padre, escucha mi voz Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danosle hoy Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Y no nos dejes caer en la tentación ¿Qué? Padre, escucha mi voz. Oremos. Padre, escucha mi voz. Padre, escucha mi voz.